¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer unos detalles dulces con amor. Un regalo muy fácil y rápido para dar este 14 de febrero o cualquier día muy especial. Bueno, pues checa la lista de materiales. Cartulinas de colores claros o con diseño, plumones de colores y dulces, como chocolates o paletas. En un pedacito de cartulina del color que tú quieras, te sugiero que sean colores claros, vamos a trazar un conejo. Primero los bracitos en todo el ancho, luego su cabecita, sus orejas muy largas y al final la parte de hasta abajo. Ahora lo recortamos. Mi chulada, si te fijas, los trazos son muy sencillos. Así es que anímate a hacer diferentes estilos de animalitos muy tiernos. Bueno, yo te voy a enseñar algunos. Este de verdad está muy fácil. Ya que lo tengas recortado, borra el lápiz. Y con un plumón de color negro o café oscuro vamos a hacerle sus ojitos, luego su naricita que es un triángulo y en la parte de abajo del triángulo vamos a sacar dos ondas. Y este mismo conejo lo puedes volver a trazar en papeles decorados, por ejemplo. Ahora en la parte del medio vamos a colocarle un bombón o un chocolate, lo pegas con silicón caliente por la parte de abajo y luego en sus manitas le pones un poquitito de silicón caliente y abrazas el chocolate. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve muy tierno? Puedes colocarle varios chocolates apilados o un bombón, lo que tú quieras en el centro. Y por la parte de atrás ponerle una dedicatoria o también puede ser una invitación. Para los fanáticos de los perros vamos a hacer primero un círculo, luego sus orejas, en la parte de abajo un óvalo, en medio dos líneas hacia afuera y arriba de estas líneas un triángulo con las puntas redondeadas. Enseguida el cuello, luego los brazos extendidos y al final el cuerpo. Lo recortas y lo iluminas. Delinea el hocico con plumón café y rellena las orejas. Para sus patitas vamos a dibujar las huellas, haciendo tres círculos pequeñitos y en medio uno más grande. Con plumón rosa pintamos la lengüita y el hocico con un color café más claro y la nariz con un plumón negro, dejando un espacio pequeñito sin pintar para darle brillo a la nariz. Hacemos lo mismo con sus ojos. Un círculo grande y deja otro círculo pequeñito sin pintar. Tú lo puedes colorear como tú quieras. Esto es solo para darte una idea. Y listo, terminamos el perro. Y bueno, para darle gusto a otras personas, ahora vamos a hacer un gato. Traza primero sus bracitos, luego en la parte de arriba su cabecita muy redonda, luego unos triángulos medio redondeados para hacer sus orejas y al final su cuerpo. Recórtalo y vamos a iluminar. No olvides primero borrar el lápiz. Y bueno, con plumón rosa en la parte de adentro de las orejas vamos a hacer unos triángulos. Luego un triángulo pequeñito de nariz. Y con plumón negro vamos a hacer unas ondas hacia abajo. Enseguida sus ojos muy alegres y con unas pestañas muy coquetas. Ahora sus huellitas de las patitas. Con un plumón rosa más clarito dibujé las huellitas de las patitas, la lengua y unas chapitas. Y al final unas líneas curvas aquí abajo. ¿Qué tal? ¿A poco no están súper fáciles los trazos? Bueno, les voy a enseñar uno más. Ahora vamos a hacer un panda que está súper de moda. Primero por la parte de adentro de las orejas vamos a iluminarlas de color rosa y también sus huellitas de las patas. Con plumón negro vamos a pintar la orillita de las orejas y también sus brazos extendidos rodeando las huellitas que están de color rosa. También hacemos dos medios círculos en la parte de abajo. Luego la nariz, un triángulo dejando un espacio sin pintar para darle brillo, su sonrisa. Para sus ojos unos óvalos inclinados dejando un círculo blanco sin pintar y en medio un puntito. Al final unas chapitas de color rosa. ¡Wow! Este me encantó. Creo que se volvió mi favorito. Ahora colocarle el chocolate o bombón en la parte del medio, pegando los bracitos, abrazando el chocolate o también puedes regalar una paleta de corazón. Seguramente vas a hacer sonreír a muchos de tus amigos o alguien especial con este detalle. Y mi chulada, si te encantó y te fascinó esta chulada, por favor, regálame un like. Pero si te súper, súper encantó, compártelo. Bueno, no olvides también, si eres nuevo en este canal, pues suscribirte. Es un botón como este, sí, justo como este, pero está más abajito. Dale click y también dale click a la campanita que está al lado. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¡Qué amable! Y bueno, mi chulados, espero que les haya encantado, encantado esta idea como a mí.